Hola amigos, el día de hoy trabajaremos con el Motorola G5G, pero antes que nada no olvides suscribirte al canal. Como podemos ver el dispositivo tiene un patrón, el cual no lo sabemos, y para removerlo y restablecerlo haremos lo siguiente. Entonces, presionaremos la tecla de volumen arriba con la tecla de encendido, las dos teclas al mismo tiempo, esperaremos por unos 6-7 segundos, y cuando se torna en oscuro, removemos la tecla de volumen arriba y la pasamos a la tecla de volumen abajo. Luego nos va a trasladar al siguiente menú. Aquí nos desplazamos con la tecla de volumen abajo hasta la siguiente opción, que es Recovery Mode. Luego presionamos la tecla de encendido. Y esperamos un momento, esperamos un momento porque nos va a trasladar a otro menú. Este paso es muy importante. Aquí vamos a presionar la tecla de encendido primero, y luego vamos a presionar la tecla de encendido arriba, pero es un toque sutil. Si no le sale, exacto, si lo pueden ver ahí, si no le sale la primera vez, lo pueden intentar, no va a pasar nada. Y luego nos vamos a la siguiente opción que dice Factory Reset. Esperamos un momento. Y como pueden ver, después de unos minutos nos pide que configuremos el teléfono como si fuese un teléfono totalmente nuevo. Y seguimos nada más los pasos. Amigos, espero les sea de mucha ayuda el video. Espero ustedes me ayuden también suscribiéndose a mi canal. Quiero crecer. Y pues sería de mucha ayuda un comentario, un like, una sugerencia. Y también lo más importante, suscribirse al canal para que me ayuden. Y si quieren sugerir que lo haga con un teléfono en específico, pues no olviden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y con mucho gusto les ayudo.